municipal y también la cámara en materia política se ha puesto por encima el compromiso con los ciudadanos y con la ejecución de las obras para el desarrollo del municipio. Del Valle es parte de los aportes que traemos para el tema que se desarrolla en Reporte Estelar y con esto retornamos el contacto contigo en el estudio. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte y bueno luego de conocer también la realidad del municipio Sucre continuamos acá hablando con Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao. Ahora alcalde, ¿cómo está haciendo usted en estos momentos para sacar adelante todo lo que tiene que ver con la actividad del municipio y su responsabilidad desde el punto de vista de la alcaldía? Nos adelantaba en los segmentos anteriores que estaba realizando alianzas con los empresarios. Sí, como te dije al principio nuestra prioridad es que el recurso humano que es el motor y es el corazón que hace que Chacao sea lo que es, esté bien. Decidimos reunirnos con todos los comerciantes y personas que hacen vida en Chacao para decirles y explicarles claramente la situación y hemos generado alianzas muy importantes, cosas que para el venezolano común antes eran muy fáciles, como ir a un restaurante a comer, ir a un cine, ir a compartir con sus hijos en un lugar diferente, ya con los salarios que estamos viviendo en este momento y no por culpa de las alcaldías, ahora pudiéramos pagar más pero que no tenemos los recursos, se han convertido en excepciones. ¿Qué estamos haciendo con estos empresarios? Tenemos alianzas magníficas con personas que han entendido la realidad y estamos dándole a nuestros mejores funcionarios todos los meses cenas en los mejores restaurantes de Chacao, almuerzos en los mejores restaurantes de Chacao, fines de semana de hotel, estamos dándoles entradas para cine. El simple hecho de ir a un cine, un padre, una madre y un hijo representa que gasten la quincena completa. Estamos tratando de dar esa clase de incentivos que quizás no son suficientes pero es algo más. Cosas como peluquería, la mujer venezolana es muy coqueta y nuestras funcionarias de Chacao son personas que siempre han estado dedicadas a cuidarse, a querer estar bien y estamos también haciendo alianzas para eso. Quizás para algunas personas parecerá insignificante pero el simple hecho que ellos sepan que hay una gestión que está preocupada porque ellos tengan esta clase de reconocimiento, especialmente para los mejores, nos ha ayudado a que este momento tan difícil, esta tormenta, la pasemos juntos. Que es lo que yo le digo a los funcionarios. Y eso es elevar la autoestima, me parece muy importante en estos momentos. Yo le digo a los funcionarios que la tormenta en algún momento pasará y Chacao seguirá haciendo lo que es y lo que se sigue demostrando. El mejor municipio de toda Venezuela, pero el mejor municipio gracias a ellos. Siempre, prácticamente todos los días estoy haciendo reuniones en cada dirección, converso con los funcionarios y les digo eso. Tengan mucha esperanza que si el país cambia seguiremos siendo los mejores y ustedes van a seguir siendo el ejemplo a nivel nacional de la mejor alcaldía. ¿Qué proyectos tiene la alcaldía en estos momentos que es importante conocer? Mira, tenemos varios proyectos, especialmente desde el punto de vista social. En estos 100 días hemos iniciado proyectos sociales que considero que son muy urgentes. En Chacao, aunque las personas no lo crean, tenemos una gran cantidad de personas en pobreza extrema que viven en urbanizaciones como Los Palos Grandes, Bellocampo, Casco de Chacao y lo que tienen es simplemente el techo. Viven en un apartamento pero no tienen para pagar servicios, inclusive no tienen para comprar comida. Creamos un programa junto a la Fundación Alma que se llama Ángeles de los Abuelos y estamos trabajando junto a ellos llevándole comida a más de 70 abuelos todos los días. Adicionalmente en los colegios municipales hicimos un estudio y estamos generando mecanismos para que los chamos puedan tener los alimentos y las calorías necesarias para cumplir con los valores proteínicos diarios y trabajando con todos los vecinos. Los vecinos fueron al final del día, recuerda que yo me postulé por iniciativas vecinales y estoy trabajando con los vecinos. Desde que empezamos tenemos 17 propuestas vecinales y las estamos trabajando, especialmente en el área social y en el área de obras y servicios, trabajando muy de cerca con los vecinos con el tema de la limpieza, iluminación de mercado, bacheo de huecos y lo básico, en un presupuesto tan poco como el que tenemos creo que debemos enfocar los recursos en lo que realmente los vecinos quieren.